para hoy. Pero ahora vamos a hablar de actualidad. A las siete de la noche el presidente Ollantumala va a dar un mensaje a la nación donde va a hacer una evaluación de lo que ha logrado en estos cien primeros días de gobierno. Mientras tanto, la crisis de los partidos políticos ha ocasionado que el Congreso de la República tenga ciertos personajes con actuaciones bastante reprobables. En la siguiente nota, Lourdes Castillo le toma la temperatura a nuestro parlamento. El Congreso de la República ha dejado de ser el poder del Estado, respetable y admirable que fue antaño. El Congreso más decadente y anárquico que hemos tenido desde que se fundó la independencia y se introdujo el Parlamento como raíz y lo del gobierno. Cualquier ciudad no puede no ser un parlamentario. Y nosotros tenemos la obligación de constatar esa discusión de proceder o no proceder. Por un almuerzo, por un chifo, por un polo, votas por el candidato. Los partidos en general son una especie de carpas de circo donde se arman a la víspera las elecciones y se desarman después de las elecciones. La sede del Parlamento, ubicada en la Avenida Abancay, alberga quizá momentos imborrables de ilustres políticos que enarbolaban honorables discursos, donde la búsqueda por la instauración de importantes leyes para los peruanos era el objetivo. Hoy, esta misma casa alberga a singulares personajes que se han hecho conocidos, lamentablemente, no por sus proyectos legislativos, sino por las denuncias y acusaciones que deben afrontar. ¿Cómo es que en el Congreso tenemos padres de la patria con tan singulares apodos como el de Comeoro o Robacable? ¿Quién tiene la culpa? Ustedes no saben lo que significa dormir con hambre. Los partidos son muy débiles, tienen muy poca estructura nacional, no tienen vida partidaria en el interior del país y, por lo tanto, no tienen afiliados, militancia, entre la cual escoger buenos candidatos, sino que muchas veces invitan a personas que no son del partido, personas que ellos no conocen y cuya trayectoria no conocen y que simplemente son incorporados a la lista o porque van a traer dinero a la campaña o porque son conocidos o porque están vinculados con un medio de comunicación. No se sienta mal por haber votado por un determinado partido político, no se sienta decepcionado si le vendieron gato por liebre, pero la realidad registra hasta el momento que los partidos Gana Perú y Fuerza 2011 son los que hasta ahora tienen más congresistas cuestionados. Muchas veces invitan a personas que no son del partido, personas que ellos no conocen y cuya trayectoria no conocen. Nosotros hemos elegido buenos congresistas, lamentablemente solo somos 12, pero yo estoy de acuerdo en eso, de que hay que seleccionar mejor a la gente. Todos los partidos somos responsables de los cuadros que presentamos, eso no hay la menor duda y tenemos que hacer el mejor esfuerzo por seleccionar al mejor equipo posible. El congresista Wilder Ruiz fue denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones por haber mentido en su hoja de vida. Se le imputa haber señalado en dicho documento que es economista, carrera que aún está cursando. Además, tiene 28 denuncias que, según dijo, ya fueron archivadas. Se me ha denunciado de violación, de hurto agravado, de robo de ganay, se me ha denunciado de falsificación. O sea, me he denunciado de todo. Me han hecho un daño irreversible porque tengo hijos, tengo una familia, tengo hermanos y el Perú me conoce como uno de los peores. Estoy estudiando economía. Sí es cierto que he estudiado hasta el cuarto ciclo, pero yo jamás he puesto dentro de mi hoja de vida título, certificado o algo. No he puesto eso. Y lo que he puesto es egresado. O sea, yo entendí de que egresado es cuando tú sales de un ciclo, del segundo ciclo, del tercer ciclo, del cuarto ciclo. En el desarrollo de este informe, logramos comunicarnos con Celia Anicama, conocida como la congresista roba cables. Ella aseguró que las empresas de telefonía y cable de nuestro país se oponen al ingreso de otras empresas que ofrecerían servicios a precios más bajos. Anicama se lanzó con todo en contra de Telefónica. Sin embargo, cuando se le preguntó por su cuestionado negocio en Pisco, dijo que no tenía tiempo de hablar. Congresista, quería hacerle una consulta. ¿Cómo va su caso en la comisión de ética? Díganme a Telefónica, que pague, por supuesto que le he cobrado, que le he fiscalizado y que tiene que pagar. Ese fue la causa del real, que ustedes no saben porque no ha habido tiempo de explicar. Yo tengo el documento con que le pedí mejor en su línea, su señal, le tiene interferencia cada rato, por suponer, están cortando. Y también le pedí que por último ya ese contrato con Telefónica van a venir otras firmas que tienen que ofrecer mejor servicio más barato. Por lo tanto, tienen que ponerse esteritos para ver mejor calidad. Y de pasadita se pongan al día en sus impuestos nacionales. Y su empresa... Bueno, el contrato con 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 el contrato y estoy trabajando. Congresista, gracias, ¿ya? Chao, chao. Ya, Congresista, gracias. Lo concreto es que las empresas Telefónica, Claro y DirecTV dejan sin piso a la controvertida parlamentaria con estos documentos, donde indican no tener vínculo alguno con ella. y que incluso no la tienen como clienta. El parlamentario Eulogio Amado Romero, acusado de ejercer la minería informal y por tanto, rebautizado como Comeoro, simplemente dijo estar en una reunión y por tanto, no podía dar mayores detalles sobre las acusaciones que se le imputan. Estoy llamándolo por el tema de las acusaciones que usted tiene de robo agravado y otros procesos. ¿Qué tendría que decirme al respecto? El congresista Carlos Bruce, por su parte, ha sido acusado por lavado de activos, pero decidió tomar el asunto más deportivamente. Tal parece que tiene los chimpunes bien puestos. Lo que sí está mal es que ante una acusación sin pruebas, el presidente del Congreso junta este grupo con otros congresistas que ya tienen acusación, que ya se les demostró indicios de la comisión de un delito, o por último que ya están procesados en el poder judicial, que no es nuestro caso. Cero oposición en el Perú no es precisamente un paseo por el parque, ¿no? Uno se compra problemas por cero oposición. Existen distintas percepciones en el Parlamento. Hay quienes creen que alguien salió de cacería con ánimos de encaminar una persecución parlamentaria con el fin de cerrar el Congreso. Otros creen que los partidos políticos reciben sin rigurosa evaluación al ciudadano que aporta más dinero. Mi sensación es de que se está creando toda una situación para golpear muy duvamente al Congreso. Tengo la sensación de que se está jugando al cierre del Congreso de la República. Les piden dinero, les piden cupos para que sean candidatos al Congreso. Y eso está muy mal, porque eso va ocasionando estos problemas y va ocasionando que haya congresistas de pésima calidad. Y perjudica al partido, perjudica al Congreso, perjudica al país, perjudica al Estado y perjudica a todos. Creo que con el respaldo sobre todo de la ciudadanía, que está harta de ver a estos congresistas que llegan con una sorpresa oculta y que luego aparece, no el conejo, sino aparece el rodeador, la rata del sombrero. El Parlamento hay que separar de 10 o 15 o 20 o lo que fuese, que eso se tiene que investigar indeseables que venden al Parlamento para que Dios saca provecho. En los casos de corrupción o temas estos de la señora de Ica, el señor del Oro, y tiene un qué cara regresa, ¿no? A mí me daría vergüenza seguir sentada en mi púrbol. Los partidos políticos tienen un criterio propio para seleccionar a sus candidatos al Congreso. Los mismos que son inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones 60 días antes de las elecciones y en tan poco tiempo no se puede investigar a más de mil candidatos. Por lo tanto, sabemos que las normas tienen que cambiar y deben ser igual para todos. ¿Usted cree que veremos estos cambios o que nos seguirán ofreciendo nuevas caras dos meses antes de las próximas elecciones? Mientras tanto, solo queda decir que caras vemos y pasados judiciales o actividades ilícitas no sabemos. ¡No corras! ¡Ven para acá! ¡Carajo, usted no va a necesitar! Ustedes no saben lo que significa dormir con hambre. ¡Cualquier cosa yo respondo! ¡Hasta yo lavo mi ropa! ¡Piojoso carajo! ¡Piojoso carajo! Bueno, algunas voces parlamentarias van a decir seguramente que esta clase de informes perjudica a la imagen del Parlamento. Pero no, más bien lo que hacen es como un llamado de atención, porque es en el legislativo donde se van a elaborar las leyes para defender a los ciudadanos. Entonces, lo mínimo que nuestros padres de la patria tengan una conducta intachable. A propósito de este tema, tenemos aquí las cartas que han sido remitidas a la comisión que investiga estos casos y que son remitidas por Telefónica, DirecTV y Claro, en la que señalan que no han suscrito acuerdo alguno con la empresa Orión, tampoco han autorizado retransmisión de sus señales, esto en el caso Anicama.